La Guardia Civil encontró el viernes los cuerpos de dos personas dadas por desaparecidas en la región de Madrid por las lluvias torrenciales de principios de semana. La primera víctima, un hombre de 83 años, había desaparecido en la localidad de Villamanta, 7 kilómetros río arriba de donde se encontró el cuerpo. La segunda, un padre de unos 50 años, viajaba con su familia en un coche que fue arrastrado por el agua en Aldea del Fresno. Su esposa e hija fueron rescatadas poco después del incidente, pero su hijo, de 10 años, sobrevivió gracias a que se mantuvo aferrado a un árbol cerca de 9 horas. El hallazgo eleva a 5 el número de fallecidos confirmados por las fuertes precipitaciones generadas por un fenómeno llamado Dana, depresión aislada a niveles altos. Gracias por ver el video.